Y vino Yo quiero jugar Cierra, cierra ¡Feliz día de la mujer, cariño! Gracias Hoy no hay falta que fregue Pues ya he fregado Ya me suben las manos ¿Por qué? Chal, ¿sabéis que si estáis una vez en el desierto y no tenéis agua no hace falta que busquéis agua? Simplemente buscáis a Silvia Yo doy agua, me hago así Silvia aprieta la mano y le salen gotas de agua Eso tiene un nombre ¿Cómo es el nombre? Seguro que alguien de aquí lo sabe Hostia, por osi Silvia por ahí No va, tú puedes Chat, la La predicción ahora va a ser si Quieres que Silvia pasa una ronda Oye, que nunca jugaba esto, ¿vale? Que bien, ole Cuidado, no te comas las bolas, ¿eh? No clasifica No clasifica ¡Ay, no vale! Yo quiero otra vez Primero ahí y después para allá Ay, ay, ay Ay Casi No quiero más Este no valía porque a mí este no me gustaba, ¿vale? Por ahí, ahora se va a mover Ahí está, ahora se va a mover por el otro lado Se va a mover por el otro lado, por allí Tengo la madre que parió al juego ¡Ay, por tu culpa! No, Silvia, pero no te caigas, coño ¿Pero aquí qué pasa? ¿No puedo estar? No, tienes que tirar pa'lante, coño, que es una carrera Vale, hijo, perdona Por el otro lado Ella mira de verdad, ¿eh? Oye, los insultos los dejamos a un ladito Por el otro lado ¡Ay, qué torpe! ¡Ay, ay, corre! Vamos, 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 vamos ¿Y cómo ha salto a esta persona? ¡Uy! No puede ser verdad Esto es un juego muy nervioso No puedo No puedo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Una más, por favor ¿Yo que sé la amarilla ahora? Sí ¿Por qué? Porque me ha cambiado el personaje Dale pa'lante Salta Ay, ¿por qué no me deja saltar? ¿No me ha dejado saltar? ¿No me ha dejado saltar? Sí, sí ¿Cuál soy yo, Adrián? Salta el cocodrilo, cocodrilo Salta No, Silvia, coño Dale, gira la cámara Gira la cámara ¿Eso cómo se hace? ¿Eso cómo se hace? Pero no me lo has explicado Irrian, 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 Irrian Irrian, Irrian, Irrian ¡Gira la cámara! ¡Que no me lo has explicado! Toma, mira, la has hecho solo Tú me la has puesto pa' que vaya solo No, no, pa'l lado Ay, venga Dale pa'lante Que no va, Adrián No soy yo ¿Qué, sí? ¡No soy yo! ¡No soy yo, Irina! ¡Irián! No soy yo Eres malo Dale No se te da tiempo, ¿eh? En medio A la derecha, salta Salta a la derecha Como si se fuera caído izquierda, salta Salta izquierda Salta derecha No, ya, ya Botón Para allá Botón Estoy sudando, juro que Botón otra vez No clasifica ya Una, una y me voy Una más, una más Una más, una más, una más Silvia tiene serio problema de motrices Y yo, es que lo peor es que baila, tío Entonces no lo entiendo Adiós de lo mismo, mi vida Es el sistema motriz, Silvia Sí ¿Qué tendrá que ver, guillo, cabrón? ¿Qué se digo yo? La gente que controla su cuerpo Que lo controla para todo, ¿no? Sí, claro Pues tú bailar regular No, que vaya Yo bailo todo bien El ritmo sobre todo lo lleva a fin Es mujer Tiene nutricidad para lavar los platos No para jugar Para cuando digas eso hoy Que es el día de la mujer, ¿no? Mañana sí A ti también te voy a dar Antonio, ahora todos los tres meses Salta ¡Ya! Cuidado con los palos ¡Chumpacún! ¿Qué? Cuidado No, Silvia, tío Es que... ¡Olé! 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 ¡Toma! ¡Toma! Dale, Silvia, corre ahora Derecha Corre, dale Por ahí, por ahí, por ahí Salta ¡Qué buena! Bien, bien Sigo, pa'lante Por el palo, por el palo Por el palo, por el palo ¿Qué palo, Adrián? Ese, da igual Tira para abajo Corre, corre, corre Adiós, adiós, adiós 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 No me lo puedo creer Es que cuando me da bien termina Es que tienes que ser más rápido Por eso me he dejado un amor Me ve que guapo el tobogán Va, confío en ti, eh Uff, yo no confío tanto, eh Quédate por la rampa primero, eh Así no era Dale, pa'lante Salta y cuadrado Izquierda Por la izquierda, vamos Cuadrado Dale, dale, cuidado con el martillo Sigue recto, izquierda Vamos, corre Izquierda Sigue la cámara Dale, por ahí, derecha ¡Ay, no! Por ahí no, Silvia Dale, cuadrado X cuadrado otra vez X cuadrado otra vez ¡Ay, métete! Dale, Silvia Métete por ahí Corre, corre, vamos Empújame, empújame Por ahí Por el círculo Izquierda, ahora para la izquierda Derecha Salta Llega allí Llega allí, corre ¡Ay, ay! ¡Qué parece! Corre Perdón, perdón Vamos, empújame, empújame Empújame, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No vale! No vale No me gusta No me... Literalmente las pibas El 8M Irían Que a ver si es verdad Lo que estaba haciendo Bien, ahora va bien Ahora va bien Controla, timea eso No lo hagas por ahí Vamos Hazlo timing Vale, timing, timing Es mejor hacerlo parando Pim, pam, pim, pam, pum Toma, toma timing Toma Ahí, pa'lante y salta Y ya, rápido Claro Derecha Claro, tira Tira, tírale Bien, sigue, sigue pa'lante Ya está, ya está Ya lo tiene, ya lo tiene Ya lo tiene Salta Ve saltando Ve saltando Ve saltando Salta ahí Salta ahí Salta ahí Hazlo, por favor Cuadrado a la derecha Cuadrado, 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 cuadrado Cuadrado, cuadrado, cuadrado Corre, corre, corre Cuadrado, corre, corre, corre Por el tubogán, por el tubogán 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 Toma ¿Quién ha votado por mí? Pero tú De los tubos Adrián, me tienes que ayudar Al tubo rosa ¿No? Sí ¿Cómo se llama el chisme de la cara? No tengo ni idea ¿Qué haces Silvia buscando esto? Te voy a buscarlo para la cara No, Silvia, ¿qué haces? Venga, a mí no me tiran pelotas a nadie 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 Ay, no me lo creo No vaya saltando Ojalá que lo iba a ir más libre saltando ¿O qué? Salta ahora Salta ahora Da la vuelta Ahí está Venga, levántate Que es para hoy Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Venga Salta el palo No, todavía no Venga, venga, venga Ayúdame, ayúdame, ayúdame X Salta 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 Y ahora salta y cuadrado No, pero más tarde Ahora 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 Por el agua Por el agua Sigue por el agua Y ahora saltas Y le da el cuadrado para el otro Cuadrado Ahí está Lo mismo Salto en este Cuadrado Pero más tarde Aquí salta Cuadrado para adelante Pero salta Dándole para adelante Esto me está vacilando, ¿verdad? Una Para adelante Dale para adelante ya Pero ¿qué hace? Que yo le doy para adelante Y no funciona Para adelante ya Vamos, 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 vamos Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Claro, salta Cuadrado Dale Cuadrado Dale para adelante Por favor Ahí está Ahora para otro lado Claro, sí Cuadrado No, todavía no Cuadrado, cuadrado Ahí está Cuadrado ahora Vamos, vamos, vamos Otra vez Otra vez Voy a ver Esto para adelante Salta Cuadrado Le echo, le echo, le echo Vale Salta Cuadrado Ay, por aquí Ah, sí, sí Era por aquí Toma Qué crack Qué crack Bien Buena Salta Cuadrado Eso Cuadrado Bien Ay Ay, me cayó Vale, bien, va bien Ok Toma, toma Vamos La suerte está en mí Vale, ya está Ya lo tienes hecho Vamos, corre ¿Por qué no corre más? ¿Por qué no corre más? ¡No me lo creo! Y mejor un huevo, tú Pasa de ronda A ver si en esta base Vamos, vamos Ya, esta ya No me la haya pasado Yo ya creo que no Que te han regalado Por tu cumple Vale, voy Voy, voy, voy Vale Dios, esto va para atrás Voy, voy Cuadrado Bien Ahí Está en el cuadrado Esto es difícil, ¿eh? Hostia, que me tiran cosas ¡Ay, ay, ay, ay! Que me da, que me da No te la comas, Silvia Joder, perdón, perdón Vamos, vamos, vamos Y si me tiro aquí ¿Qué pasa? Ay, ay, ay Que me empujan y todo, tío ¡Ay! Que me da Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, vamos, vamos Clasifica, ¿eh? Ya, hemos terminado ¡Toma! Pero que corto, ¿no? Corto no, pero no te falta más Vale, vale Andes, si estás jugando a Silvia ¿Por qué comes chicle? Es que le paso la tensión ¿Qué tengo que hacer? Solamente tienes que ponerte en el rayito ¿Qué es el rayito? En el rayo que hay Vale Fácil y sencilla Vale, vale, ahí, ¿no? Vale, va Eso giro, ¿no? Claro, claro Vamos, 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 vamos ¡Toma, toma! ¿Y ahora qué? No está, quédate ahí Ahí no puedo volver Ey, qué mierda ¿Por qué no suba ahora? La gente qué pesada, ¿eh? Ala, ala ¿Y ahora cómo lo hago, Adrián? Por aquí, por aquí, por aquí Tranqui, tonka Vale, vale ¡Joder! Venga, va, confío en ti Aquí, aquí, aquí Toma, toma Qué crack, qué crack Qué crack Ay, se me va, se me va ¡Estás muerto! Se me va, se me va Se me va Allí, allí, allí Espérate, la rotonda ahí está La rotonda Vamos, vamos Sí, dentro, sí, dentro Sí, dentro ¿Y qué pasa? ¿Por qué no salto ahora otra vez? No entiendo ¿Por qué no salto? El chicle No llego ¡Que no llego yo! No, tío, que me falta nada Hijos de puta Buena, buena Final, no me lo puedo creer Venga, va ¿Me quito? No, tú juegas Es verdad, yo juego Pero no me estiques chicle No, no, mira Me va a otro lado Y te juegas así Vale, yo miro el chat Sí Pero lee el chat aquí adelante No, aquí al lado O sea, bueno, vale Vale, tú lee el chat Yo miro aquí Venga ¿Y aquí qué tengo así? No me lo has explicado Sí, solamente tienes que ir por los rodillos No me lo has explicado Vale Ah, me quedo aquí, ¿no? No caerte, sí Vale, vale Este se mueve para el lado, para el lado, para el lado Bomba, 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 bomba Bomba, bomba Esto es media genial Sí, esto es fácil Sí ¡Ay, qué! Eso me tira, qué, eso me tira, qué, eso me tira A ver si nos vemos cuando quieras Narde, brother No hay miedo Para el lado, para el lado, para el lado ¡Ay, que me empuja! ¡Pesado! Ay, que me caigo, que me caigo Venga, va, consciente Uf Solamente tienes que ir moviéndote de un lado al otro Ya, 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 ya Toma, lo he empujado Ay, para el lado Ay, que me caigo, que me caigo, que me caigo Que me caigo Uf, que Mario me está entrando, por favor Uf Toma, soy una crack Toma, lo voy a empujar Te empujo Por tener la corona Este empújale porque tiene el pelo largo Ay, 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 que me caigo, que me caigo No, te caes, muy ¿Cómo olvidas lo que hicimos? Entre el humo y botellas de vino Me voy a pasar otra vez al lado, ¿vale? Me voy a pasar, me voy a pasar ahora ¿Qué he dicho? Que me voy a pasar al lado Toma, me he pasado No, va, comenta más Me estoy pasando, me vuelvo a pasar La azul, 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 azul Ahora, me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí Me voy a pasar otra vez, otra vez, otra vez Dios mío, como marea, ¿eh? Toma, te empujo, te empujo, te empujo Lo empujo, corre, que me caigo, que me caigo Uf Está todo rayado ya, ¿eh? Uf ¿Cuánto queda, por favor? Venga ya Solo se ha eliminado uno Ay, 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 ay Casi me caigo, casi me caigo, casi me caigo Madre mía, madre mía, madre mía Ahora, para allá, ahora, para allá Vamos, vamos, vamos Uy, casi me caigo el palo este Ahora otra vez, me voy a ir para el otro lado Me voy a ir para el otro lado Otra vez, otra vez, otra vez Me voy a ir para este lado Y otro, 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 otro Toma, que crack soy Dios, va como más rápido, ¿no? Yo lo noto que me da un... Solo se han eliminado dos Este me da un mareo a mí que no vea A mí también Esto sí es cine Hay que empujar gente, ¿sino? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo caer No me pude ¿Qué viste? Un fuego más ¿Estás morando, de verdad? Sí No puedo más, no puedo más Tío, 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 tío Vamos, vamos, vamos Empuja, empuja No, 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 me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer No te caes Vale, vale Ay, casi, casi me caigo He estado súper rápida Ay, 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 me caigo No Silvia Segunda Silvia Segunda No, apriete, que me duele Silvia Segunda Casi, chas, tío Casi me compra un bolso, tío Casi Qué bien juego ¿Y ahora cómo lo hago, Adrián? Por aquí, por aquí, por aquí Tranqui, tonca Vale, vale No le he mirado Gente, qué pesada No le he mirado Qué malo eres Qué malo Me ha cambiado el personaje Dale para antes Yo pensaba que era el amarillo y de repente el amarillo no salta ¿No me dejó saltar? ¿No me dejó saltar? Sí, sí ¿Cuál soy yo, Adrián? Salta el cocodrilo El cocodrilo Salta No, Silvia, coño No, Silvia, coño Dale, gira la cámara Gira la cámara ¿Qué es lo que te hace? Pero eso que me lo he explicado Arian, 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 Arian Arian, Arian, Arian Gira la cámara Que no me la he explicado Toma, mira, la he hecho solo Esto tú me la has puesto para que vayas solo No, no, para el lado Es que encima iba para el mismo lado que yo le daba, tío Dale para adelante Que no va, Adrián No soy yo ¿Qué? ¡No soy yo! ¡No soy yo! Que curioso me ha dado, tío Me ha recordado a cuando me troleaste con Magic Addy ¡No soy yo! Ya me voy Ya, 100% me voy O quiero mucho Gracias por dejar que me acoplaque Thank you Bye, bye Os quiero mucho Ya nos veremos Like y sub Like y sub On my YouTube channel Os quiero mucho Bye, bye